Por favor, a la Arracada, a Zenia, a José Luis, a Don José, a Gaby, a Alejandro, a Miguel, a Juan Francisco, a Plateado, a Arracada, a Ana Isabel, Priselda, Nadir, Salvador, Norma, a Amapola, Roy, Yadira, Duplicador, José Luis, Elisa, Norma, Toño, Salvador, Carla, no, Carla no, Carla no, ¿dónde está Carla? No, ya no está ahí, ¿ahí está? Ah, ahí está, ok. A ver, ¿dónde están todos mis invitados? A ver, a Jana, a Laura, a Mari, venganse a Mari, Isabel, Gaby, Arracada, Roy, Víctor Manuel, Alex. Miren que no me acuerdo de todos los nombres, ¿sabes? Miren que por favor, todos los carioqueros, por favor, aquí a la pista, aquí a la pista, por favor, todos los carioqueros. A ver, todos aquí, por favor, venganse para acá. Recuerden que nosotros tenemos una tradición aquí en la hacienda y nuestra tradición es cantar las mañanitas. A las personas que vienen aquí y festejan las mañanitas les vamos a desear un feliz cumpleaños y que se la pasen súper, súper bien aquí en su casa, en la hacienda, la casa del karaoke. Vámonos, chiquillos. Sí. Y vamos en la última dirección. Para acá, para acá, para acá. Y a la última dirección. Y a estas lunas, bañanitas, que llegaron de papi, hoy por ser tu cumpleaños, te has cantado por aquí. Despierta y bien despierta, mirá que ella amanecido. Ya no está cariños santos, la luna ya se perdió Muy linda está la mañana, hoy te vengo a salvarme Venimos todos bien, pero al paser y a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la vida del maldito, cantaron los mis señores Y a mí el amanecimiento y a la luz del día no Levantate de mañana, dirá que ya amaneció A nombre de todas tus amistades, a nombre de la sierra y a nombre de eventos límite Que cumplas muchos, muchos, muchos años y que seas muy feliz ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!